Amanecido y hondeado Soy patrón, tengo mis plazas Y las ando controlando Una orden sobra y basta Los mando a despedazarlos El terreno está marcado Hay que hacer bien el trabajo Y cuando mi suerte la llevo No he tenido fallas No se llama el deber Mi padre me lo ha enseñado El respeto hay que imponer Si dependemos de eso Eso me hizo crecer Hay que amanecer las copas José Luzanía Pero con la primera copa Ahora hay que seguir Estiripisteando Vámonos para mi rancho Tráiganse los cargadores El gobierno está arreglado Tráiganse varias mujeres Que la banda está tocando Saquen todos mis caballos Que va a empezar a bailarlos Y que suenen las metrallas Por el gusto que yo traigo Los quiero a todos contentos No quiero a ni un amargado Y cuando mi suerte la llevo No he tenido fallas No se llama el deber Mi padre me lo ha enseñado El respeto hay que imponer Si dependemos de eso Eso me hizo crecer No quiero a nadie No quiero a nadie Gracias.